Ucrania es de nuevo foco y centro de atención y detención en la renta variable, explican los analistas de Link Securities, que quizá las autoridades hagan un intento por relajar las tensiones pero no creen que lo consigan, ni que tampoco la renta variable consiga terminar la jornada de hoy en positivo, a no ser que se cancele el referéndum convocado para el domingo, sin embargo estos expertos llaman la atención sobre la publicación del dato de confianza de la Universidad de Michigan que se producirá en Estados Unidos y dicen lo siguiente, una buena lectura podría tener un impacto positivo en unos mercados centrados en Ucrania, sin embargo una mala lectura tendría un impacto muy negativo en unos mercados centrados en la aversión al riesgo, explica José María Rodríguez, analista de BosaManía.com que técnicamente las cosas se están poniendo muy feas, tanto los futuros del DAX como los del Eurostox perdieron ayer zonas de soporte y el IBEX 35 ya no tiene soporte importante hasta los 9.800 puntos. Si miramos a la estricta actualidad de los mercados vemos por tanto que tanto Wall Street como Asia han optado por importantes pérdidas y que Europa comienza la jornada del viernes con caídas del 0,7% de media. De momento es todo, nosotros volvemos luego con las opiniones de más analistas.